Hola de nuevo, en el vídeo pasado estábamos analizando un escenario bastante positivo en el cual mi vecino había vendido su casa que era idéntica a la mía en 1.500.000 pesos. Entonces, mi casa que inicialmente me había costado 1.000.000 de pesos, ahora cuesta 1.500.000 de pesos, lo que quiere decir que mi capital ha subido de 250.000 pesos a 750.000 pesos. Ojos, tengo un pasivo de 750.000 pesos de una hipoteca que le debo al banco, pues me prestó para comprar mi casa de 1.000.000 de pesos, y este escenario estaba genial porque yo había triplicado mi capital. Ahora bien, ya que he triplicado mi capital, ¿qué puedo hacer con él? No es dinero en efectivo, pues es un capital que está en el valor de mi casa, por lo tanto no puedo salir a gastármelo luego luego. En este caso, y lo que vamos a ver en este vídeo, es lo que se conoce como el préstamo hipotecario con el valor residual de la vivienda. O dicho de otra manera, un préstamo con segunda hipoteca. Y justo esto es lo que pasó en Estados Unidos durante mucho tiempo, desde el 2001 hasta el 2006. Creo que actualmente no está pasando. Sin embargo, este préstamo es más o menos lo siguiente. Supongamos que yo voy con el banco y le digo, banco ha aumentado mi capital hasta 750.000 pesos. Soy rico, sin embargo, no tengo nada de efectivo. ¿Cómo podemos hacerle para que yo obtenga efectivo de este capital que yo tengo? Ya saben, yo quiero vivir como gente rica. Y entonces el banco me va a decir, bueno, te voy a prestar una cierta cantidad de dinero, pero el único requisito es que tú dejes el 25% de capital en tu casa. Por lo tanto, a mí me suena genial esta idea. Entonces tengo el 75% de capital de esta casa en un préstamo. Entonces vamos a calcular cuánto es el 75% de 1.5 millones de pesos. Vamos a calcularlo. 1.5 que multiplica al 75%, esto es igual. Y bueno, el 50% de 1.5 son 750.000 pesos. Y si a esto le sumo la mitad de 750.000 pesos, me da 1.125.000 pesos. Pero ojo, no hay que ponernos tan contentos, porque yo le debí al banco 750.000 pesos. Por lo tanto, vamos a hacer la resta. Si a 1.125.000 pesos yo le resto 750.000 pesos, me van a quedar. Mejor vamos a escribirlo para ver cuánto es lo que me puede prestar el banco. Entonces tengo 1.125 menos 0.750, esto es igual a 0.375, ¿no? Es decir, 375.000 pesos, 375.000 pesos. Y es importante que mencione que el banco no me puede prestar todo el valor de mi casa. Ya saben, en dado caso de que no pague esta deuda, o en dado caso que no pague también lo que ya le debí al banco. Por lo tanto, ellos se pueden cobrar con el valor de la casa. Y ahora sí, yo estoy bien feliz porque ya tengo mis 375.000 pesos y ya puedo hacer con ellos un buen de cosas. Entonces ya soy una persona que tiene dinero, además de tener una buena casa. Y entonces es hora también de hacer un nuevo, una nueva hoja de balance para ver qué es lo que está pasando. Por lo tanto, vamos a hacerla. Esta va a ser mi hoja de balance. La voy a hacer un poco más grande para que vean bien qué es lo que está pasando. Muy bien. Y entonces de mi lado derecho yo tengo mis activos. Aquí tengo mis activos y mis activos. Ahora tengo una casa de 1.500.000 de pesos, por lo tanto vamos a ponerlo. Aquí tengo mi casa que todavía no me han quitado, no ha pasado nada raro. Tengo una casa de 1.500.000 de pesos, esta es de mi casa. Y por otra parte, ya tengo que el banco me prestó 375.000 pesos. El banco me prestó 375.000 pesos en efectivo, por lo tanto, lo voy a escribir aquí. 375.000 pesos en efectivo. Y bueno, del lado izquierdo recuerden que tengo yo mi pasivo, es decir, mis deudas. Así que vamos a escribirlas de manera muy ordenada. Primero tengo una hipoteca de 750.000 pesos. Tengo una hipoteca con la que empecé yo este video de 750.000 pesos, estos son mis pasivos. Y ahora también le debo al banco 375.000 pesos. Por lo tanto, como es una deuda, también es un pasivo y lo voy a poner aquí. Voy a hacer otra línea y le debo al banco 375.000 pesos para, ya saben, volverme una persona con mucho dinero. Ok, entonces recuerden que para sacar el capital, tengo que hacer los activos menos los pasivos. No hay que olvidar esa fórmula que es bastante importante. Por lo tanto, vamos a juntar mis pasivos y mis activos. Ahora bien, de activos tengo 1.500.000 pesos más 375.000 pesos, lo que me da 1.875.000 pesos. Entonces, de activos tengo 1.875.000 pesos, mientras que de pasivos tengo 750.000 pesos más 375.000 pesos, lo que me da 1.125.000 pesos. Muy bien, esto es de pasivos y si yo hago la diferencia, me van a quedar 750.000 pesos. Es decir, 1.875.000 pesos menos 1.125.000 pesos, me da 750.000 pesos. Por lo tanto, ya tengo mi capital. Mi capital en esta hoja de balance son 750.000 pesos y esto indica que voy bien, porque me tiene que salir mi mismo capital que me salió en mi primera hoja de balance. Entonces, creo que hasta ahorita todo va en orden. Y es en este momento donde yo me siento bastante adinerado, porque nunca había oído 750.000 pesos. Y más aún, mi vecino, mi nuevo vecino, que se acaba de cambiar a la casa de enfrente, a la casa que era idéntica a mía, la cual compró por un millón y medio de pesos, él se acaba de comprar un auto de lujo de 100.000 pesos. Y yo, como soy una persona centrada y con los pies en la tierra, entonces quiero un auto de lujo de 100.000 pesos. Bueno, no, esperen, un auto de lujo tampoco me va a servir porque también es un activo. Entonces, imagínense que mejor me gasto 100.000 pesos. No sé, me voy de fiesta a una fiesta interminable. No, no, no. Mejor me voy a ir de viaje a todo el mundo, porque mi vecino también se fue de viaje a todo el mundo. Él se fue un año completo a conocer los cinco continentes. Y yo, como soy una persona que me siento con mucho dinero, digo, pues, ¿por qué no? También vamos a viajar alrededor de todo el mundo y me gasto también 100.000 pesos. Y si te das cuenta, en ese momento las cosas cambian, porque cuando yo regreso después de un año de haber viajado, ya no tengo 375.000 pesos en efectivo. Ahora solamente tengo 275.000 pesos en efectivo. Y bueno, lo vivido nadie me lo quita. Al final la felicidad no es un activo, o tal vez no es un activo que podamos medir. Por lo tanto, solamente tengo 275.000 pesos en efectivo y bajaron mis activos. Ahora si sumamos 1.500.000 pesos más 275.000 pesos, me da 1.775.000 pesos. Muy bien. Sin embargo, ahora vamos a fijarnos en nuestros pasivos. Nuestros pasivos no van a cambiar. El banco no me va a decir, oye, Sal, te fuiste de viaje, entonces me debes 100.000 pesos menos. No, el banco me va a seguir cobrando todo el dinero que me debía. Por lo tanto, tengo la misma cantidad de pasivos. Y si tengo la misma cantidad de pasivos y mis activos cambiaron en 100.000 pesos, por lo tanto, mi capital va a cambiar. Mi capital es el que va a cambiar y ahora no son 750.000 pesos, son 650.000 pesos. Y lo que es importante mencionar es que son 650.000 pesos y bajó mi capital porque yo me gasté 100.000 pesos en efectivo. Lo que sucedió en esta ocasión es que de mis 750.000 pesos que yo tenía de capital, saqué 100.000 pesos, los convertí en efectivo y me los gasté en un año de vacaciones. Y es justo a esto a lo que se refiere el préstamo hipotecario en el valor residual de la vivienda o, en dado caso, lo que le habíamos definido como el préstamo con segunda hipoteca. Y fue ese tipo de préstamo lo que condujo a que la economía de Estados Unidos entrara en los años 2002 y 2003 en un estado expansivo. Lo que pasó es que la gente, aunque estaba despedida, seguía consumiendo en esos años, pues aunque no tenían trabajo, pidieron préstamos por el precio de su casa y con todo ese dinero se compraron autos de lujo, se fueron de vacaciones, se pusieron ropa elegante, etc. Y esto hizo que la economía se expandiera. En el siguiente video lo que voy a ver es por qué las casas aumentaron de precio, de qué depende de que pase este proceso de la moda de las casas. Pero eso lo voy a ver con más calma en el siguiente video, así que no se lo pierdan y nos vemos. ¡Gracias!